Hey yo, CMAC, la familia más grande, ya tu sabes quien te canta, al barrito está y está Por ahí dicen tus amigas que por mi tu andas pendiente a toda hora Y que te mueres por mi, ya tu sabes que eso es lo que está de moda Así que no le des mente, tu sabes que lo mio es diferente Así que no te lamentes, atrevida y borra todo tu pretendiente Y olvídate de tu novio que ese sí es tremendo de bobo Así que vente conmigo que recibirás tu severo castigo Y olvídate de tu novio que ese sí es tremendo de bobo Así que vente conmigo que recibirás tu severo castigo Raulito, Sebastián underground, Aldeir y los chicos desastre David Toro, Nicopeto y las hermanas Pueyo Que se forme descontrol, tienes que aguantar la presión que todavía no empieza Yo le digo al cantinero que traiga cerveza, no te preocupes que esta noche tú serás mi presa Que se forme descontrol, tienes que aguantar la presión que todavía no empieza Yo le digo al cantinero que traiga cerveza, no te preocupes que esta noche tú serás mi presa Y olvídate de tu novio que ese sí es tremendo de bobo Así que vente conmigo que recibirás tu severo castigo Y olvídate de tu novio que ese sí es tremendo de bobo Así que vente conmigo que recibirás tu severo castigo DJ Kevin me produce, Johnny Desi, DJ Román Albarito está ahí, está ahí Sé que está pendiente a mí, no lo niegue Ella está buscando que me la lleve Duro yo te voy a dar Y a tu novio voy a rayar Sé que está pendiente a mí, no lo niegue Ella está buscando que me la lleve Duro yo te voy a dar Y a tu novio voy a rayar Que se forme descontrol Tienes que aguantar la presión que esta pena empieza Yo le digo al cantinero que traiga cerveza No te preocupes que esta noche tú serás mi presa Jesús Day DJ Sé que está pendiente a mí, no lo niegue Ella está buscando que me la lleve Duro yo te voy a dar Y a tu novio voy a rayar Sé que está pendiente a mí, no lo niegue Ella está buscando que me la lleve Duro yo te voy a dar Y a tu novio voy a rayar Duro yo te 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 voy a rayar